Hola a todos, hoy abrimos unas cuantas cajas pequeñas y traigo a la persona ideal para ello ¡Dale caña, Piru! Gracias Pacheco, hola chicos, chicas, hola Juan ¡Hola! Hoy os traemos un par de juegos, y bueno, hay un cubito que nos han enviado de una tienda, unos amigos Cube King se llaman o Cube King, según vuestra pronunciación que, bueno, nos han enviado el Optimus, que saca de vir y la expansión de cacao chocolate, chocolate, que es la que me faltaba y también me han enviado un cubito, ¿vale? Tengo aquí apuntado un par de cosas que contaros Lo primero, bueno, ellos están en Morataya, en Murcia y nos han generado también un código de descuento del 5% para la mazmorra de Pacheco de tal manera que si comparáis en su página, que pondremos el enlace aquí abajo pues podéis beneficiaros de este 5% que podrían ser los gastos de envío, perfectamente El código de descuento es la mazmorra de Pacheco todo junto y en mayúscula Fácil, lo tengo que mirar en el móvil No, estaba mirando lo del otro lado, lo de Murcia Vale, pues bueno, aquí tenemos estas tres cajas voy a empezar, yo creo que con lo más pequeñito vamos a empezar con el cubito que me han enviado también un poco de regalo Dice cubito, pero viene en japonés puede llamar de cualquier cosa ¡Cubito! Y bueno, pues aquí tenemos un chino japonés y nada, pues ellos son expertos sobre todo, es una juguetería que tiene juegos de mesa y aquí veis estos cubitos pues, a veces hacéis así ya está, desordenado y aquí tiene además el logo suyo, ¿vale? Este es el logo de Cube King de su página, ¿vale? Y ya recordo, es decir eso que tiene su página online y que tiene su página también se mueve con relativa facilidad yo que estoy ahora con la maniquera que es mi mano mala Exacto, hasta con una mano se mueve y esto pues nada, pues traeremos a un mono amaestrado para que lo haga Bueno, Optimus voy a abrir primero este que tiene nombre un poco de Transformer y vamos a ver Este juego, bueno, pues un juego muy premiado muy conocido que salió allá por el año pasado que hay una versión de móvil en una app muy chula de verdad Estos frikis que había una época en cada grupo de WhatsApp, Telegram que decían ¡Esa no está! Todo el mundo compartía su puntuación cierto Y bueno, y aquí tenemos las instrucciones que están en varios idiomas y uno de ellos pues el castellano ¿Vale? Voy a buscar contenido contenido Este es Vale, si vemos aquí tenemos las instrucciones en castellano es un roll and write por así decirlo un juego de lanzar los datos y de escribir y que ya veis que las instrucciones pues bueno pues no pueden ser muy complicadas yo aprendí a jugar en la aplicación en alemán o sea que muy difícil no puede ser ¿Vale? Así que yo con su alemán fluido de Frankfurt Eso es Y bueno, un montón de hojitas para que apuntéis y hagáis vuestras partidas ¿Vale? Ya tenéis aquí un taco tremendo Aquí pues para hacer un poco con la puntuación final Por delante se pone lo que sea y por detrás se pone la puntuación Efectivamente y esto va pues de pues lo veréis después de lanzar los dados va hasta echando los números que salgan y demás es muy sencillo pero muy bueno Viene también con cuatro lapiceritos bueno, lapiceros rotuladores rotuladores los rotuladores pues aquí tenéis por ejemplo los rotuladores no es que sean muy allá pero no, pues también sí también pésate que se tiene que tirar y aquí tenemos pues los dados esto es muy sencillo no os voy a contar cómo se juega pero básicamente pues aquí tienes incluso para lanzarlos tú los haces así si supone que aquí te quedas deberías ordenarlos de mayor a menor y te quedas con el que tú quieras para dibujar si te quedas por ejemplo el 4 que es el comodín el color blanco si te quedas el 4 los dos menores se pierden se quedan ahí vale este 4 apuntas el número 4 lo haces aparte apuntas donde tú quieras por ejemplo aquí te echas este y estos 3 los vuelves a lanzar vale bueno, lo puedes poner aquí sí no, lo de hecho se pone aquí se pone ahí sí de aquí te quedas pues me quedo el 2 pero no lo pierdo y lanzo el 5 y ya tengo estos 3 para apuntar el 2 lo voy a utilizar para meterlo aquí el 4 lo puedo meter aquí y el 4 en la fila del 4 de su mismo color de hecho en partidas a dos jugadores o más los dados que tú no te quedas se los puede quedar el rival para utilizar al menos uno de ellos ah amigo eso no lo sabía porque además yo a este juego se lo he jugado solo triste pero cierto a mí me lo explicó Luis de Rewinmaster que le mando un saludito muy bajo Luis y su Rewinmaster aunque pega no el otro día jugando a un juego y le odiaría a golpe pero por lo demás guay ¿dónde están las lágrimas? en el cocodrilo bueno cacao y chocolate la expansión de chocolate de cacao la primera que salió y bueno chocolate ya os digo es un juego que a mí me gusta es un juego muy sencillo pero que al final he sacado muchísimo a mesa por esa sencillez y las expansiones pues siempre te aportan un plus un poquito más troquel aquí veis que tenemos pues estos troqueles sale esto que mola yo entiendo que esto es un añadido o bueno mira aquí vienen con unos mapas de la isla no sé de qué va no lo he mirado porque las instrucciones estaban dentro y el juego estaba cerrado pero bueno aquí vemos las losetas en las que aparece pues el chocolate como lo podría ser de otra manera losetas muy grandes fijaos en el detalle del ¿es el anverso o el reverso? ese es el reverso creo sí y aquí tenemos pues mira aquí tenemos de cacao y de agua también como si fueran los cenotes y bueno hay aquí diferentes cabañas con diferentes puntuaciones arriba que se podrán conseguir en el juego más cosas por aquí un montón de fichas de mapa 8 para ser exactos aquí tenemos un anuncio de Virte V de su página de su canal de YouTube aquí está Benja super majete y la otra chica no la conozco y bueno la caja como veis sobra mogollón de espacio el espacio de la última frontera en una vez ya podéis guardar las dos expansiones que también al final también tiene su gracia debajo de la cura no hay nada que ya sabéis que me gusta mirarlo cuando termine el vídeo de esa cuna se irá a la basura y aquí tenemos pues el cacao que se bueno si dámelo en la mano porque si no no se ven es verdad si me dan un poquillo ligeramente un poco como como tableta ¿no? de cacao original no es así pero bueno se muere un poquito esto está este cacao y la expansión chocolate pues igual viene con varios idiomas viene portugués y viene en castellano que es esto de aquí y esto es lo que hay no lo estudiaremos jugar en algún momento porque ya os digo que cacao a mí me encanta y nada darle las gracias a Cube Kim por mandarnos estas dos expansiones bueno este juego ya está en expansión y recomendaros eso sí pasaros por su tienda echaros un ojo y si hay algo que os interesa recordad la mazmorra de Pacheco y tenéis un 5% de descuento para llevároslo a casa calentito como el cacao así que nada chicos chicas muchas gracias y hasta el siguiente vídeo adiós